Ya hace una semana, esta es la segunda semana, que venimos haciendo una colecta solidaria. En realidad es con tema de recolección de útiles, escolares y demás. La misma tiene la finalidad de ayudar un poco a la gente del barrio. Sabemos que la economía del país está bastante complicada, la parte de los útiles está cada vez más caro y demás. Así que decidimos con el club tratar de llegar un poco más al vecino. Y bueno, creemos que esto es una buena idea y propuesta para ver, no sabemos si va a ser mucho o poco, pero bueno, nosotros queríamos aportar nuestro grano de arena para más o menos sobrellevar toda esta crisis, por así decirlo. Y bueno, que los chicos puedan iniciar el ciclo electivo con lo que sea algo de útil. Nos estamos juntando acá en la Junta Vecinal del Barrio América, los días lunes, miércoles y viernes de 17 a 19. Fue la semana anterior y calculamos que lo vamos a terminar ahora el viernes. Pero bueno, hay una posibilidad de que también sea una semana más o no. Vemos a ver cómo lo vamos llevando. Tenemos las redes sociales Facebook y Instagram. Nos encuentran como Tiro Feral Viedma o Asociación Civil Tiro Feral Viedma. Ahí va a estar toda la información. Cuando recolectemos todo, vamos a informar a la familia o a quién nos vamos a entregar, qué horario y en dónde. Así que nada, siempre en las redes sociales las tenemos siempre activas. Ahí va a estar toda la actualidad del club, ya sea en este sentido como lo deportivo también. Bien, en cuanto a lo deportivo, arrancábamos diciendo que también hay una convocatoria a jugadores que para que se sumen, para que se vengan a sumar al deporte, al fútbol, en el club, categorías que están buscando. Mirá, nosotros en este año teníamos implementando lo que es inferiores. Nosotros teníamos las 2012-2013. Por una cuestión de profe, la mitad de la última parte del año, del año pasado, no la pudimos, o sea, jugarla. Así que bueno, nada, apostamos un poquito más. Vamos a tener, la idea es hacer la convocatoria la cuarta, la quinta, 2012-2013 y 2010-2011. Nada, estamos viendo a ver cómo está la convocatoria, si es buena o no. De ahí vamos a ver, hay un formulario en las redes, donde cada jugador que quiera acercarse al club, ya sea jugador o profe, y ahí vamos viendo las categorías que vamos armando a medida que vamos recolectando los jugadores, reclutando.